Este programa es presentado por Lácteos Trébol Shorty Beef La producción de la soja es el cultivo agrícola de mayor importancia económica en el Paraguay. Nuestro país se mantiene entre los mayores productores del mundo y es el cuarto mayor exportador de soja a nivel global. La zafra 2019-2020 tuvo muy buenos rindes. Sin embargo, el mercado se vio afectado por la pandemia del coronavirus, que tuvo incidencia directa en el precio de los commodities. No obstante, el agro sigue siendo uno de los pilares fundamentales de nuestra economía y se espera que cumpla un papel importantísimo para la recuperación económica pospandemia. En Caguazú, que es el cuarto mayor productor de esta oleaginosa, se llevó a cabo la presentación oficial de la campaña de siembra correspondiente a la zafra 2020-2021. Vemos que los productores están muy entusiasmados. Ojalá el mismo espíritu tengamos en todos los departamentos. Este es el rubro más importante de nuestra economía. Y si llegamos a la cifra de siembra que estamos esperando en esta temporada, que es un poco, siembran zafra alrededor de 3 millones, 3 millones 50 mil hectáreas aproximadamente. Y si el tiempo nos acompaña, yo creo que va a ser un impulso importante para ir recuperando nuestra economía y que nuestros números vayan de lo negativo a lo positivo nuevamente. Y que esto va a ser gracias al esfuerzo del productor paraguayo que viene trabajando con mucho ahínco y llevando adelante, a pesar de todas las adversidades, su trabajo y el bienestar a nuestra nación. Nunca el sector paró, a pesar de la pandemia. Es el sector que siguió trabajando, llevando beneficio al país, abasteciéndonos alimentos. Y ahora estamos en un hecho muy importante, que es el inicio de esta campaña. Y felicitar acá a todos los productores por su esfuerzo. Ahora nos queda más que esperar buenas lluvias, que tengamos la humildad suficiente para permitir un buen desarrollo de las plantinas, que esperamos eso vamos a tener a fines del mes de septiembre y en el mes de octubre, que tenemos que aprovechar adecuadamente esa ventana de siembra que vamos a tener para tener así el éxito que todos queremos. Y ojalá podamos estar acá, a final de campaña también, viendo el éxito que hemos logrado a través del trabajo y el trabajo mancomunado entre agricultores, gobiernos nacionales, gobierno central, empresas, industrias, todas las que están, y los gremios de producción que también están acompañando este esfuerzo. Todos dicen que va a ser el sector que va a salir más rápidamente de la situación, que va a apuntalar nuestra economía, que nos va a ayudar a pagar todas las deudas que ha adquirido el país por la situación difícil en que estamos pasando, pero estamos confiados en que sí, siempre ha sido un sector pujante y que cada vez viene dándonos ejemplos de trabajo y de superación en cada momento que está pasando. Tenemos varios productos, nuestra oferta es portable, queremos variarla más, diversificarla más. Tenemos la soja, que gracias a Dios se vende sola, tenemos el maíz, cuyo principal mercado de destino es el Brasil, el arroz, que ha empezado otra vez a mejorar su comercialización, el trigo, que también ya se está comercializando fluidamente, estamos vendiendo lo que quedó en depósito de la zafra pasada y empezando a vender lo que tenemos esto y manteniendo lógicamente lo que es para la industria. La carne también esperemos que se recupere y que el productor también reciba el precio adecuado por su producto. Estamos diversificando, estamos viendo otros mercados donde también ahí el agricultor va a ser importante porque hay mercados nuevos como Medio Oriente que requieren otro tipo de productos, estamos hablando de diversos tipos de porotos que sí los producimos, pero no todavía en cantidad importante para exportar, principalmente porque no tenemos ese mercado. Yo creo que una vez que tengamos el mercado, esos sectores de otros cultivos también van a ir desarrollándose. Estamos trabajando en lo que es también la cadena porcina, probablemente una vez que cumplamos unos requisitos va a empezar a ir carne de cerdo a Taiwán, que eso va a dar un impulso también al sector y también en el sector de aves, que somos un país granero y que tenemos que transformar nuestros granos en proteína animal y con eso dar valor agregado y llegar a muchos mercados y el sector de aves también puede ser un sector muy importante. El ministro de Agricultura y Ganadería acompañó el inicio oficial de la campaña de siembra de soja en el distrito de Raúl Arsenio Oviedo. Pese a que el factor clima condiciona la campaña entrante, los productores se encuentran entusiasmados y piden a las autoridades el acompañamiento para poder producir y trabajar tranquilamente, teniendo en cuenta que en los últimos tiempos la principal preocupación de este sector es la seguridad jurídica. Como está aumentando, está subiendo el precio, entonces siempre eso nos anima otra vez a seguir adelante y bueno, lo que nosotros queremos es trabajar en armonía con los pequeños y grandes agricultores. Ustedes saben allá el perjuicio que tuvimos cuando se nos quemó, pero le estamos acompañando porque hay muchísimos de esa gente que son realmente campesinos que quieren trabajar y que quieren producir. Por eso acá, aunque no es nuestra zona, tanto en la zona San Joaquín, pero estamos dispuestos, queremos que todo el país podamos producir y si ellos no tienen, nosotros queremos estar con ellos. Eso es lo que nosotros creemos que así tiene que ser. Se tiene que terminar y tenemos mucha esperanza con este ministro, que realmente vamos a tener un ministro que sabe que se dejen de no darle más migajas o regalos a los agricultores. Nosotros, lo que el ministerio tiene que hacer es transferirle tecnología y buscar crediticia a la gente, para la gente que quiera trabajar, porque realmente el agricultor quiere trabajar. La soja pasó a ser el primer producto de exportación del país y es el producto agrícola que genera más ingresos. Contribuye con alrededor del 17% del Producto Interno Bruto, PID, y aproximadamente el 60% de las exportaciones. Estamos nosotros como institución que trabajamos con el sector de la producción, no solamente con los pequeños productores, sino que con los productores ya mecanizados de para bienes en el día de hoy. ¿Por qué? Porque está con nosotros nuestra autoridad máxima del sector de la producción, que es el ministro de Agricultura, un colega, en la persona de él está cifrada mucha esperanza, porque es una persona que podemos dialogar en el mismo lenguaje y entiende de la producción. El sector aquí donde estamos nosotros, a mí me ocupo trabajar más de 30 años con estos productores mecanizados, y conozco de la actividad y del sacrificio que ellos llevan adelante para poder llegar a este sitial. 30 años atrás esto no era, era monte. Hoy cuánta inversión, cuánta realidad, y se escuchó del esfuerzo que ellos están haciendo también para poder brindarle oportunidad a los vecinos, compatriotas. De hecho ellos también son compatriotas, ¿verdad? Pero hay un sector que lo discrimina porque son menonistas, obras y guayos, pero por nuestra ley, nuestra constitución, todo aquello que nacen en la tierra paraguaya son paraguayos. Y más aún aquellos que trabajan la tierra y que están generando recursos para nuestro país. Sabemos que la soja es el reglón agrícola más importante hoy por hoy en el país porque es el de mayor exportación que va afuera. Veníamos hablando aquí con el gobernador, le decía que hoy tenemos, según los datos estadísticos, 50% más o menos de la producción nacional de soja ya está siendo procesada aquí. De hecho los subproductos ya están quedando aquí en el país y no solamente eso, sino que en la industria están dando oportunidad de trabajo a nuestra gente que tanto reclamo hay en el país de posibilidad de trabajo, de ganar dignamente su dinero con el trabajo que puedan hacer. Por eso estamos nosotros orgullosos. Yo entiendo que este tipo de encuentro de autoridades nacionales, departamentales con el sector de la producción motiva de sobremanera porque hay un diálogo sincero, hay una esperanza en el sector de las autoridades nacionales que pueda brindarle el apoyo. Ustedes escucharon el reclamo que ellos hicieron. Aquí no se pidió condonación, no se pidió nada, solamente seguridad jurídica lo que pide el sector de la producción para poder seguir trabajando en lo que ellos saben hacer y que eso también a su vez beneficie a nuestro país porque nosotros sí tenemos gente que está generando oportunidad, está generando riqueza y que esa riqueza que se genera en nuestra tierra pueda permitir al país ingresar divisas para hacer frente al presupuesto general de la nación que se tiene. La demanda mundial de commodities como la soja ha crecido de manera exponencial durante la última década. Los productores en nuestro país han acompañado este crecimiento con mucho trabajo y perseverancia. Yo creo que los productores ya están muy ansiosos por poder plantar, lastimosamente no tenemos suficiente luvia para que pueda iniciar de manera extensiva el plantillo de soja. Y apenas haya humedad, si es en este septiembre ya se iniciaría, apenas haya humedad buena ya se va a iniciar. El suelo creo que está 100% preparado, cuestiones que haya humedad no más. Sí, para nosotros es algo interesante que el ministro venga en el campo a recorrer campo, a conocer campo. Se ve que es un ministro que conoce de agricultura, entonces es muy importante que salga al campo y estamos muy satisfechos por elegir nuestro establecimiento o para venir a hacer el lanzamiento de la siembra de soja. Yo creo que la agricultura en general está bien. No podemos objetar buenos rendimientos en los últimos años, en todos los cultivos prácticamente. Creo que el agro sigue siendo bien estable y bien sustentable. Sí, está muy motivado a seguir ya el inicio del plantillo. La gente comenzó a vender los commodities con un 300 dólares la tonelada y cómo va subiendo, cada vez hay más emociones para que inicie el plantillo. Según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el 2004 la producción llegaba a los 1.700 kilos por hectárea con la aplicación de tecnologías. Hoy pasan los 3.000 a 4.000 kilos en el mismo suelo, resaltando que los productores vienen trabajando de una manera sostenible y equilibrada con el medio ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! En el distrito de Baquería, departamento de Caguazú, se llevó a cabo la presentación oficial de la campaña de siembra del maíz tempranero con la presencia de productores de la zona, además de las autoridades locales y nacionales. Durante el acto, el intendente de la ciudad señaló la importancia de capacitar a los pequeños productores y la implementación de tecnología para aumentar la producción. Como este lanzamiento, lanzamiento de la campaña de siembra de maíz a Baticú, para Guinaldo, como se lo dice, se está proporcionando a nuestros agricultores. No es solo un apoyo, es darles una herramienta para su sustento y desarrollo económico. Y guapo, señor ministro, la ñandera pichacho cocué, pero os falta ñay pichacho de su escuela constantemente. Nosotros desde el gobierno municipal estamos apoyando constantemente, ya sea organizando a la gente, preparación de suelo. También quiero destacar también con el acompañamiento del equipo de la máquina agrícola, también de la gobernación. Y lo nuestro, hemos llegado casi al 100% a los pequeños productores. Y así, juntamos esfuerzos. Yo creo que gobierno nacional, gobierno departamental, gobierno municipal y la empresa privada vamos a estar promoviendo el desarrollo económico de nuestros sacrificados agricultores. Por su parte, el productor y representante de la Coordinadora Agrícola del Paraguay en Caguazú, Cristi Zorrilla, habló de la preocupación por la poca lluvia y pidió más acompañamiento a las autoridades, principalmente en cuanto a transferencia de conocimientos y la mecanización de las fincas. Ánimo me meté. Estamos esperando la lluvia para que se empiece la siembra de soja, siembra de maíz, siembra de forraje para el ganado. Lamentablemente vino la lluvia, pero no fue generalizado. Estamos expectantes. Estamos viendo que los precios están un poco reaccionando. El caso de la soja principalmente está reaccionando en el mercado. Y estamos expectantes de lo que se va a venir. Sabemos que el clima, hay una perspectiva de que no va a llover mucho, pero yo creo que vamos a pelear y vamos a sortear esto de alguna forma. Para esta campaña no tenemos una proyección clara todavía por el hecho de que en el caso de los cultivos, recién cuando empieza a llenar el grano podemos empezar a estimar volúmenes. Hay que recordar que cada cultivo tiene un periodo crítico, principalmente para el tema de agua, calor y todo eso. Entonces, aún no podemos hacer una estimativa. Sí vamos a tener un pequeño crecimiento en el departamento, por lo menos de un 3% del área de siembra. Pero en cuanto a volumen de producción, es muy temprano todavía para estimar. Y es lo que viste hoy, ¿verdad? Que venga, que se acerque, que trabajemos juntos, que el ministerio salga de las oficinas y estén más en el campo. De esta pandemia, el campo es el que le va a sacar adelante al país como siempre. Tenemos un peso muy importante en cuanto a aporte, en cuanto a la participación del Producto Interno Bruto. Y eso es lo que esperamos del gobierno. Necesitamos que se le tecnifique, que se le mecanice las propiedades a los pequeños productores para que ellos puedan ir para adelante, sobresalir también y escapar de la pobreza. El titular de la cartera de Agricultura y Ganadería señaló la importancia de trabajar de forma coordinada con todos los sectores involucrados dentro de la cadena productiva del campo y anunció mayor asistencia para la zona. de esta manera conjunta, coordinada, gobiernos locales, la empresa, los gremios de la producción que nos están apoyando en este esfuerzo de llevar a 2.000 familias campesinas semillas para el aguinaldo. Dicen para el aguinaldo, pero cuando cultivamos una semilla de maíz de tan alta calidad como lo que le están dando, no solo se abren las posibilidades para hacer choclo, como se piensa, sino que también en zonas donde hay una industria láctea importante para alimentar nuestros animales, convertirla en leche, que es una de las formas primeras de industria, o llevarla simplemente al silo donde vamos a tener seguramente algún muy buen precio por eso. Están también los representantes del crédito agrícola acá, que es un factor importante porque sabemos que sin crédito no podemos ir adelante. Recién estuvimos esta semana trabajando con el presidente, de manera que el crédito también en sus distintos productos vaya apuntalando lo que es el trabajo del hombre del campo. Ya creo que todos han dicho acá cómo hay que trabajar. Hablaron de que hay que dar tecnología al campo y hay tecnología para cada nivel de productor. Tenemos que ser muy inteligentes y que los apoyos, lo que está haciendo el ministerio, lleguen las manos adecuadas. Porque un tractor o un motocultor, cuando llega en manos adecuadas, transforma la producción de ese lugar o si no se convierte en un adorno en el patio de algún avivado, que son las cosas que tenemos que ir corrigiendo y mejorando. Por otro lado, también estamos trabajando en lo que es la comercialización. Estamos habilitando en un centro de comercialización, en Coronel Oviedo, donde queremos que los productos que son producidos en este departamento y en los departamentos vecinos, sean clasificados, empaquetados y puedan llegar directamente al supermercado sin necesidad de pasar por el mercado de abasto y con eso mejorar, tanto para el consumidor como para el productor, y que ya es el ejemplo que acá las comunidades menonitas vienen desarrollando y es la manera de llegar al éxito. Cuando comencé y hizo el programa de mecanización, una hectárea por productor, me parecía poco, tenemos que hacer dos, tres y cuatro, y cuando un productor tiene cuatro o cinco hectáreas mecanizadas, ya él puede defenderse solo y ya no va a necesitar del Estado y de esa manera producir y seguir trabajando en el momento adecuado, recurriendo al crédito o a los otros medios que haya a su disposición porque va a tener un ingreso adecuado para tener una vida digna. El productor campesino no es un mendigo, no necesita de regalos de nadie porque él de su trabajo puede salir adelante y eso tenemos que seguir haciendo, dignificar al productor, seguir adelante y demostrando que por su trabajo puede honrar a su familia, puede vivir con dignidad y salir adelante y sobre esas líneas tenemos que seguir trabajando. Esta comunidad y en especial toda esta zona tiene un potencial tremendo de desarrollo y en ese sentido estamos trabajando desde el Ministerio de manera, una palabra que siempre yo digo que es muy fácil de decir pero muy difícil de aplicar que es la inserción competitiva de los productores en las cadenas de valor. Acá tenemos la cadena láctea, tenemos la cadena de granos, tenemos un montón de cadenas que pueden servir y se están aplicando acá los programas del Ministerio que ya están vigentes para eso como acá mencionaron el PPI donde si la industria está dispuesta a comprar el producto lácteo el Ministerio puede financiar toda la tecnificación de la producción. Está el PIMA, el PIMA verdadero que es como le digo yo donde se pueden trabajar con inversiones interesantes de manera de ir potenciando lo que es nuestra producción y ese enlace entre el productor y la industria que es la manera de trabajar y salir adelante. Nos viene un año complicado, los meteorólogos dicen que vamos a tener una niña, una niña suave, para que es el PIMA, vamos a tener menos lluvia, entonces tenemos que prepararnos y sembrar en la época adecuada. Según nuestros informes o lo que nos dicen los especialistas, en el mes de octubre vamos a tener la humedad necesaria para sembrar, tenemos que prepararnos para esa fecha, hacer nuestras tareas en el campo de manera a acumular la mayor cantidad de humedad posible y que esta semilla pueda crecer y llegar a fin de año produciendo la guinaldo para los productores y bienestar para toda la familia y dinero que es lo que todos queremos tener en esa época del año. El proyecto presentado durante el lanzamiento del maíz tempranero beneficia a seis municipios del departamento con 50 bolsas de semillas mejoradas para cada distrito, lo cual representa un total de 300 hectáreas de maíz a ser plantadas. ¿Qué es lo que nos dice? competir y gente hoy coada a profundidad con los países vecinos más desarrollados en cuanto a la parte hortígula y cualquier otra producción. Allá competir mejoran la calidad de los productos, ambas diseñan mejoradas a través de la capacitación y también el acompañamiento del gobierno nacional, las gobernaciones y los municipios. Las chococuelas y las chococuelas esperan de hoy o van a poseer las chococuelas, pero a veces de Icatuí porque no le coge recursos, no le coge acompañamiento, no le coge a lo mejor técnico o acompañado a su vez. Hacer a él en el departamento doña Neneta, Paraguay, en el campo está nuestro futuro. En el campo está el futuro de la República del Paraguay. No hace falta decir nada sino al verle acá los hermanos presentes y muchos otros más que trabajan la parte de la producción mecanizada que prácticamente aginan la media de ingresos para el presupuesto del gasto de la nación a través de los macroproductores. Entonces en el campo Alaguay vean lo mejor asadas, hachas, a lo mejor maceteres. Hoy en día más después de 50, 60 años demuestra que cuando uno trabaja, que cuando hay voluntad y también lógicamente a lo mejor ya progresa acuado. El objetivo de dicho proyecto es que el 50% de las hectáreas plantadas se puedan comercializar y ser vendidas como choclo y el otro 50% se ha utilizado para silaje de cuenca lechera. Este programa fue presentado por Lácteos Trébol Shorty Beef